Estamos trabajando en eso, lo estamos analizando, lo estamos valorando, solamente digo que quien fue responsable de este daño que se hizo, el gobierno municipal de Catrán de Juárez, está respondiendo a los pescadores para dar con ese responsable. Hay un proyecto por ahí para llevar a cabo el saneamiento que equivale arriba de 17 millones de pesos, que ya están por ahí asignados por parte de Conagua, ya estuvimos, asistimos a la Ciudad de México, el recurso ya está asignado, y nada más hacer algunos trámites, no tienen que llegar aquí al SEA, pues aquí al Estado, para hacer la aplicación. Entonces ya es un hecho arriba de 17 millones de pesos que se estarían invirtiendo ahí en la empresa. Tal vez ya no esté saliendo melaza por ahí de la empresa, pero sí los drenes, las vías de conducción quedaron por ahí algo afectadas, se ocuparía una limpieza más a fondo.